de la calle camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie soy un poco desahido buenas noches buenas noches buenas noches ya estamos dando comienzo ya a live retro show estamos con un nuevo ciclo un nuevo ciclo de live retro show que promete vamos a estar todo diciembre trabajando full con nuestro live retro show así que todos atentos todos atentos oídos al tambor ok vamos a acomodar aquí para poner en el ambiente así de rock'n'roll de rock'n'roll ya tenemos 60 personas conectadas la gente está emocionada como se dice la gente está esperando guaguancó esto se está poniendo bueno buenísimo y todavía no hemos arrancado ok bien hoy tenemos unos invitados bien importantes súper interesantes personajes históricos que han marcado una etapa muy interesante en el mundo del espectáculo empezaron en menudo bien los vimos muchísimo a través de los hijos del rock en esa etapa de menudo bien ya llevamos 178 personas conectadas como dicen en venezuela una guara una guara solamente vamos a esperar que la gente se empiece a conectar para que esto se ponga así como se dice en sabroso ok vamos a tener a sergio a rubén a ralph y a raymo ok junto con nosotros los históricos hijos del rock de menudo que vienen ahora marcando una etapa con evolución ok ahora se llaman evolución yo no le gustan que luego que que le digan hijos del rock ellos son evolución y son unos duros vienen con una música súper interesante porque sé que sé que lo sé que vienen con algo que marca que sale de todo de todos de todo sistema y vamos a ver si ya los tenemos conectados porque hoy tenemos una hora y las menudas no me van a decir por qué poquito porque tengo que trabajar tengo que dar clase ok ustedes me tienen que entender evolución 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 que son una revolución evolución una revolución ok a los chicos que vamos a tener hoy está rubén y ralph y a sergio ya le hemos tenido dos veces en live retro show igual a raymo son queridos son son de la casa pero bueno vamos a ver si ya tenemos a alguien por aquí de los chicos que puedan estar conectados con nosotros mira tenemos aquí con nuestra víctima principal él empieza por r y le dicen ralph y ok va a estar con nosotros qué es lo que está pasando hermano cómo estás papá qué gusto ver lo que hay chico tanto que te hemos esperado aquí en la y metro show y el por fin se hizo de una u otra manera se hizo tan 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 bueno bueno primero que nada saludándote estaba dando una pequeña reseña pero quién mejor que tú para que hables un poquito de lo que está pasando con evolución claro claro voy a estar un poquito que lleguen los compañeros pero estamos bien emocionados porque tenemos un proyecto nuevo un saludo a toda la gente que nos está viendo desde la filibina méxico brasil perú todos los países que nos están viendo ahorita la persona tenemos conectadas 233 y más de 4000 espectadores qué lindo qué lindo gracias pero nada tenemos un proyecto la verdad que es un proyecto un proyectazo la verdad porque es un es un proyecto musical donde tenemos música nueva con hola a todos los que están saludando que tenemos a raymond tenemos a serio su servidor y rubén gómez cuatro de los cinco siglos del rock y yo he tenido el privilegio de de trabajar con cada uno de ellos individualmente como hemos trabajado todos como en duetos no o sea hace cuenta yo con rubén yo con sergio yo con raymond este serio con rubén este entonces hace poco como digo fue el de raymond conmigo en la ciudad de méxico entonces pero los cuatro juntos a la misma vez no se ha hecho y de esto es histórico es histórico que se reúnen y que se alinean por primera vez sí 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 o sea esta generación que bueno que no se ha juntado el de los hijos del rock y bueno se han reunido en generaciones anteriores obviamente generaciones después se han hecho varias recopilaciones de diferentes generaciones pero esta generación no se ha hecho y la realidad es que por ahí está sergio no se está grabando de ciertos y bueno que estamos hablando con ralph y está hablando histórico que está Con esta alineación de ustedes cuatro. Bien, está pasando algo tremendo, histórico, jamás visto, ¿no? Porque hemos visto otros reencuentros de los pioneros, de otras cosas que han pasado, de triologías, de esto. Pero este cuarteto, que se une, marcó una pauta histórica a nivel de muchísimos países, incluyendo aquí México, que fue una revolución. Ni hablar de Venezuela, que ustedes ahí los aman y los quieren. Tenemos mucho público venezolano que sigue a Live Retro Show. Así que, salúdenlos y empiecen a hablar ustedes, porque después las menudas me castigan, me golpean. Déjalos hablar, dicen. Dale, Sergio. Dale, pues, saludos, saludos a todos los que nos están viendo a través de Instagram, de todo el internet. Gracias a ti, chamo, por invitarnos, ¿verdad? Que tú deberías ser el quinto menudo, deberías ser tú. Mira, que tenemos un espacio vacante todavía. No, pero en serio, estamos súper, súper contentos de esta reunión. Y es una hermandad, una hermandad que hemos tenido a través de los años. Hemos podido recuperar, ¿verdad? Aún un tiempo perdido que, ¿verdad? Cada uno, como pasa normalmente en la vida, cada uno toma sus riendas y sus responsabilidades. El estilo de vida cambia, cambia un poco, pero esto ha surgido de repente en estos últimos años y hemos estado súper emocionados todos, ¿verdad? Porque estamos haciendo música nueva y lo teníamos como que en secreto, pero ya no se pudo aguantar más. O sea, se liqueó todo. El año que viene, aparentemente, va a ser un baño súper bueno. Mira, mira, se están alineando, se está poniendo bueno esto. Bueno, yo voy a brindar con ustedes, con un wikisito. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, pues, me siento emocionado de estar aquí con ustedes. Muy bien, muy bien. Para arrancar esto, vamos a poner orden en esta pedra, como se dice. ¿De quién fue la idea de este acoplamiento? Ustedes estaban en el mismo espíritu. Ya yo me acuerdo cómo surgió todo esto. Yo creo que, antes que nada, pues, hola, perdónenme que estoy un poco tarde. Bien. ¿Cómo estás? Gracias por invitarnos, men. Estoy bien contento de estar aquí. Y yo creo que la idea, más que nada, fue, Ralfi fue el que, más o menos, o sea, nosotros nos unimos a hacer la parada de Puerto Rico en Nueva York, después que hicimos lo del documental. Y ya yo tenía más o menos una idea, pero era una idea diferente. Entonces, Ralfi fue el que, creo que llamó a Sergio, a Rubén. Y entonces me llamó a mí, mira, vamos a hacer esto. Y fue algo como en conjunto, pero el de la idea de los hijos de rock como tal, fue, tú sabes, fue Ralfi el que dijo, vamos a hacer esto. Y ahí, pues, entonces, nos encantó la idea, porque obviamente, pues, somos un grupo que hemos estado juntos, ¿no? En menudo, que no somos separados de diferentes eras, sino que en un momento dado, pues, estuvimos juntos. Y para nosotros eso es como que, ¿no? Una química especial, así que... Sí, mira, ahora vamos entonces al cerebro, a Pinky Cerebro. Vamos a ver cómo fue que se te ocurrió eso, Ralfi. No, no, mira, en realidad no fue Pinky Cerebro. Fue, yo creo que fue algo, te voy a ser muy sincero, fue algo que creo que estaba en el corazón de los cuatro, porque nosotros tres, los que estamos aquí en pantalla, estuvimos en el documental de Menudo Forever Young, lo cual causó que nos reconectáramos. Y yo no había visto a Raymond en mucho tiempo, yo había visto a Sergio, había visto a Rubén, pero no a Raymond. Entonces, haz de cuenta que nació en el corazón de todos, porque Raymond también tenía una idea, pero como ya yo tenía contacto con los tres reciente, de repente yo pensé, wow, salió esto, estamos en un, no sé, como que estaba el tiempo, estaba preciso, y yo le hice la pregunta a los muchachos, y le dije, bueno, estuve pescando, pesqué, y dije, muchachos, ¿qué les parece esta idea? Y todo el mundo dijo lo mismo, dijeron, si lo vamos a hacer bien, le entro. Todo el mundo dijo lo mismo, y la verdad que lo estamos haciendo bien, y entonces, como te digo, fue lo que creo que estaba en el corazón de cada uno de nosotros, pero yo fui el que me atreví a preguntarles. Un momento de que tiraste la piedrita, a ver qué pasa. Yo fui el atrevido. Vamos a llamarla semilla, porque germinó. Empezó a dar sus frutos, empezar a coincidir, que ustedes se alineen, que empiecen a encontrarse, a hablar. Pero hablar de algo que es bien importante, porque ha pasado muchísimas cosas con los reencuentros, que salen siempre con su música, con sus cosas, y aquí pasa algo que ya tiene nombre, ¿no? Que se llama evolución. Y eso tiene que ver mucho con evolución, con nueva música, con nuevos arreglos, con nuevos encuentros, como con nuevas sorpresas, ¿no? Y con nuevos regalos para esas seguidoras que ustedes tienen y seguidores. Sí, definitivamente. Eso fue uno de los puntos también de nosotros. Decíamos, pero cómo vamos a llamar al grupo, ¿verdad? Y surgieron miles de ideas, ¿no? Pero todos conseguíamos que queríamos presentar, o sea, no queríamos juntarnos. Obviamente sí, vamos a cantar, ¿verdad? Las canciones de menudo, porque hay mucha nostalgia. Eso es algo que nosotros y el público va a desear ver y escuchar, ¿verdad? Pero como queremos dar unos pasos más allá musicalmente y poder demostrar a lo que somos los artistas que somos hoy en día, ¿verdad? Y obviamente han pasado muchos años. Esa palabra evolución siempre estuvo presente entre nuestras ideas. Y la escribimos de mil maneras, porque dijimos, ¿sabes qué? Vamos a dejar la evolución, olvídate. Lo de la X yo creo que fue, porque creo que somos la generación X también. Aparte tiene que ver con X, tiene que ver con muchas cosas, ¿ok? Los X es mano, como se podría decir. Los X-men. Yo sé, eso. Ayúdame, porque en el inglés estoy quebrado. Oye, una cosa bien interesante. Ustedes se encuentran, pero cada uno, yo sé que Ralfi hace su música, tiene 20-80, anda con su banda, Sergio anda con su música, Raymond anda con su música. Ustedes no han parado. Ustedes siempre han estado, de una u otra manera, con esa pasión y con esa llama encendida, ¿bien? Desde sus puntos de vista, bajo sus seguidores, separados, pero nunca se han detenido en el espacio. Ahora que no se ha hecho tan público, son otras cosas. Pero ustedes siempre están con sus conceptos musicales. ¿Qué tal el acoplamiento del género de cada uno? ¿Cómo vencen ese procedimiento? Porque a cada quien le gustaría estar en su zona de confort, bajo su música, bajo su liderazgo. ¿Cómo hicieron para ponerse de acuerdo, para hacer esto un concepto? ¿Vale tú, Raymond, dile? Sí, yo creo que nunca estamos realmente de acuerdo al 100%. Es parte del proceso. Porque, como tú dices, venimos de diferentes, ¿no? La misma escuela musical, pero diferente. Cada uno mutó en su género, ¿no? En su género lo que está haciendo. Pero creo que nosotros entendemos también que, aparte de que tenemos nuestras cosas, pues esto es un concepto musical que hay que respetarlo como tal. Porque estamos haciendo música nueva, no es simplemente la música de menudo. Aunque la música que estamos haciendo que era de menudo, pues ahora está más pompiano, más rock, más heavy. Pero estamos, yo diría que lo más esencial para nosotros es quedarnos abiertos y no cerrarnos a nada todavía, a esta etapa de lo que puede ser evolución musicalmente. Porque tenemos muchas ideas que están viniendo, muchas avenidas que están abriendo. Y tenemos también un concepto mental de lo que queremos. Entonces, esas ideas vienen y las estamos tratando de adaptar. Ahora mismo estamos en ese proceso. Y sí, pues ahí, obviamente, pues tenemos diferentes opiniones, qué sé yo. Ahora mismo estábamos, el señor Rafael y yo estábamos teniendo una discusión en el chat acerca de una canción. Y a veces, pues obviamente, todos somos bien, ¿no? Tenemos aquella pasión por lo que hacemos, nos gusta mucho lo que hacemos. Lo hacemos desde chiquitos, así que pues cada uno tiene, ¿no? Tiene, sabe lo que quiere. Pero estamos llegando, yo creo, a un punto, hay que hacerlo, ¿no? Hay que seguir, ¿no? Bajo el fuego. Quemando y haciendo y forjando y forjando hasta que llegue el punto donde, digamos, a las canciones que... Pero al final del día tenemos, sabemos todos que hay algo específico que queremos y eso es lo que estamos buscando. Hay una cosa, una pregunta importantísima de alto nivel. ¿Quién tiene mejor vista de los tres? Yo creo que todos estamos buscando para leer. Bueno, empiecen a leer porque tienen muchísima gente conectada y muchísima gente escribiendo. ¿Quién puede empezar a saludar a su gente? ¿Qué dice? Porque yo estoy jodido con... Ok. Hay un montón de gente de... Mira, de Blas está un montón, Baby Blas. Mira, preguntan que cuándo empieza el tour. Team Factory. Vente a Venezuela, dicen. Vente a Venezuela. Nos amamos. Una arepita, una arepita, una arepita. Este proyecto, ¿cómo se llama? Nosotros estuvimos este año trabajando bastante fuerte. Ahora hay diferentes oportunidades que se están dando para el año que viene. Yo amo a Ralfi. Yo no. Dicen las chicas que están escribiendo que te aman. Que lo aman. Tanto. No, pero... Lo que dice ahí la chica. Rey estaba diciendo algo. No, tranquilo, tranquilo. Es que estaba contestando la pregunta de la chica que cuando íbamos a hacer shows. Hizo todo eso en el aire. Pero yo creo que ya para abrir más o menos estamos ya... Debemos estar pompeando en el escenario. Sí, ya hay varias ofertas. Ya hay varias ofertas sobre la mesa. Pero como dice Raymond, queremos hacer las cosas bien hechas, ¿verdad? Sí, obviamente tenemos, como dije ahorita, las canciones y el repertorio de menudo que vamos a revisitar. Y darles un toque moderno para poder tener esa nostalgia. Pero queremos preparar material nuevo porque no queremos llegar solamente con eso. Queremos ofrecerle la evolución. Por eso es que lo llamamos así, ¿verdad? Sí. Como dice Raymond, estamos en esa etapa ahora donde está todo el mundo... Mira, yo estoy trayendo esto, yo estoy trayendo lo otro. Tengo esta idea, tengo esta otra idea. Y como en menudo, pues cada uno se identificaba con un estilo. Quizás yo era el más rockero, quizás Ralph era más pop, balada. Raymond tenía un poquito de todo. O sea, Raymond siempre ha sido bien versátil. Rubén también rockerito, tú sabes. Pero también le metía las baladas. Mágicamente, fíjate, mágicamente. Cuando fuimos a Miami a principios de año a grabar los primeros temas, surgió esa magia. De la nada, o sea, compusimos canciones porque son compuestas por nosotros. Nuestro productor, Jonas, también nos ayuda a desarrollarlo. Pero hubo esa química que es tan difícil conseguir. Y pudimos ver ahí, ahora sí, me sueno repetitivo, pero pudimos ver la evolución entre nosotros cuando éramos chamacos. Ahora, todo el desarrollo artístico. Y sí, como dice Raymond, siempre queremos llegar al mismo punto, ¿verdad? Unos quieren ir por el norte, otros quieren ir por el sur, pero lo importante es que todos queremos llegar al mismo punto. Y esa química entre nosotros, la verdad, es muy especial, que es lo que nos motiva a juntarnos. Porque si estuviéramos peleados entre todos y no nos llega, yo no me llevo con este, yo no me llevo con el otro. Pero lo importante es que nos llevamos bien y tenemos la confianza de decirnos, ¿sabes qué, Sergio? Ay, ya cállate la boca, estás hablando mucho, tú sabes. Oye, yo también quería añadir algo a lo que estaba diciendo Raymond y lo que estaba diciendo Sergio. Mira, Chavo, la realidad es que tenemos la dicha, tenemos la suerte, la dicha, la bendición de que nosotros tenemos un alto respeto mutuo entre los cuatro y nos amamos también. O sea, haz de cuenta que nos amamos como hermanos. Entonces haz de cuenta que sí, como decía Rey, de repente uno dice, no, y por aquí, no, y por allá. Pero al final del día, como tenemos una buena relación y porque nos amamos, entonces como que uno o el otro va a decir, está bien, está bien, vamos para allá. O tú sabes, cedemos, cedemos, porque la realidad es que lo que nosotros tenemos es muy único, muy especial y como dijo Sergio, es muy mágico. Y la otra cosa que quiere decir es que nosotros nos encontramos en el grupo de chamacos, pero nosotros, como dijiste bien, Chavo, que nosotros continuamos con nuestras carreras separados, hicimos lo nuestro y nos reunimos después de tantos años con toda esa experiencia, con toda esa experiencia de producción, de videos, de conciertos, de composición, de tocar instrumentos y todas estas cosas que hemos aprendido a tres de los años. Y entonces es como que para mí no es solamente una reunión, sino que la parte, especialmente lo que es la música nueva, es como un supergroup. Tú sabes, un supergroup. Tú puedes agarrar cuatro artistas que hicieron su vida como solistas y se reunieron e hicieron un supergroup. La única diferencia es que comenzamos de chamacos juntos, pero salimos, hicimos lo nuestro y nos juntamos como un supergroup. Exacto, como tú dices, un supergroup unificados en un solo espíritu. En un solo espíritu, como tú bien lo dices, Rafi, hermandad, cada quien con su personalidad, respetándose porque ya somos adultos, no somos ninguno niño para estar con egos, ni con situaciones, ni con nada, sino unir fuerza para ser una antorcha gigante. Claro. Una antorcha fuerte, con mucho fuego y con muchas cosas. Yo estoy impresionado, ahorita viendo, porque ya me puse mis superlentes, mis lentes X, ahora viendo, estoy viendo, mira, Venezuela, Argentina, Brasil, estoy viendo Guatemala, estaba viendo tantos países que hay gente que se está metiendo, que está dejando mensajes y es impresionante la cantidad de mensajes que les dejan a ustedes. Hay una revolución, yo lo puedo sentir, pues he entrevistado a muchísima gente y sé qué puede pasar y lo estoy sintiendo en este momento, porque hay fuego, hay un fuego en ustedes que está, que hace falta. Es algo, ustedes tienen algo a su favor muy grande, que ustedes nunca han salido. Ustedes, es como decir la cerecita del pastel en todo esto que está evolucionando. Bien, ustedes son algo, esperado, ustedes son algo que hacía falta. Es un nicho del mercado lo que son ustedes. Gracias. Entonces pienso que ustedes van a acontecer algo mundial, algo muy interesante. Sí, estamos pompiados. Dile, dile, Raymond. Sí, nuestra dicha ha sido esa, mami, que de verdad, pues desde el principio yo creo que entramos al estudio y como estaba diciendo Ralfi, inmediatamente que entramos al estudio, no creo que Sergio o Ralfi, los dos dijeron, inmediatamente que entramos al estudio y encontramos esa química y nos dimos cuenta de que, wow, esto existe aquí, está aquí, está vigente, hace años que no nos vemos y está aquí, está mejor que nunca porque realmente en menudo, pues al final del día las cantábamos canciones de otras personas, era como que más performance y qué sé yo, aunque las canciones obviamente sí, nosotros las hacíamos de nosotros, pero esta vez fue algo diferente donde estuvimos en conjunto con el productor Jonas y estuvimos básicamente tres o cuatro días todo el tiempo ahí en el estudio y salieron como tres canciones. Entonces ahí nos dimos cuenta de lo especial que tenemos. Entonces esa ha sido la base para continuar realmente. Hemos continuado y ahora vamos a estar en México el 2 de diciembre y aparte de tener un súper encuentro con nuestras fans, vamos a estar haciendo videos, vamos a estar haciendo fotos, vamos a estar haciendo muchas cosas en México porque México pues es como nuestra seguridad. Ahora ya vamos a entrar, a partir de los 30 minutos restantes que quedan del programa, nos vamos directamente a lo que va a ser esta mágica convivencia, esta unificación que van a tener con todas las fans donde ya están casi sold out, casi con todas las entradas vendidas y las que no, empiecen ahorita rapidito porque miren, hay muchísima gente conectada y si no empiezan a buscar sus entradas, que ahorita sin salirse del Live Retro Shop, le vamos a dar los puntos donde conseguir los tickets, de qué manera se pueden encontrar porque va a ser un mitad de ir, va a ser un compartir bien interesante y creo que va a ser bien especial tenerlos de cerca, poder hablar, poder hacer preguntas, abrazarse, tomarse fotos. ¿Qué pasó con Rubén? Sí. Bueno, Rubén está ya mismo porque solamente podemos haber cuatro, así que uno de nosotros nos vamos, podría ser yo, quien quiera salir, pero... ¿Cómo está Rubén? Porque yo no lo veo, yo no lo veo aquí en las conexiones de petición. ¿Cuál? ¿Cómo yo lo puedo pedir? ¿Por cuál correo? ¿Por cuál? Déjame, déjame ver si yo, déjame ver si yo le escribo, uno de los muchachos le escribe por ahí. La verdad es el caso que yo, sí que yo lo dejo, yo dejo que le entre porque yo tengo algunas cositas que tengo que, si no les molesta. No, está bien. No. Primero vamos a esperar tenerlo confirmado. Ok. Para que te salgan. Sí, sí, si no te quedas. Está bien. El del pelo más corto, el del pelo más corto se del espacio. No, mire, déjame decir, yo quería tomar Chamo, si me da permiso, de solamente saludar que cada uno de nosotros salude nuestro fan club y nuestras páginas de apoyo. Obviamente, está el Team Efecto Ralfi, 2080 Band Fans y también los hijos de rock, siempre los hijos de rock, que son los que nos apoyan mucho. Hay muchos más en Brasil y en México y en Argentina, pero quería mencionar por lo menos Team Efecto Ralfi y varios de los otros. Y los muchachos también ahí tienen los suyos. Sí. Entonces, su página oficial es ¿cómo? ¿Cómo lo consiguen en Instagram? Arroba Evolution Band Official. Repítelo, repítelo, Ralfi. Él lo dijo bien. Repítelo. Repítelo. La página de Evolución es Evolución con X en el medio, Band Oficial con dos Fs. Oficial. Repítelo, Sergio. Es que la fan... Arroba... Arroba... Evolución con X, Band Oficial, o sea, oficial con doble F. Lo encuentran en Facebook, en Instagram. Ahí van a alterarse primero que en cualquier lugar todos los proyectos que vamos a estar teniendo pendientes, que el 2024 viene caliente, sabroso, roquero. Va a venir bueno. Esto viene bien rock and roll, viene candela, candela, candela. Y qué bueno que el like de nuestro show es pionero de entrevistarlos y alinearlos a los cuatro. ¿Ok? Porque no es fácil tenerlos a los cuatro. Es como yo, he perseguido a Ralfi durante dos años para estar aquí. No, hombre, es más duro que San Cocho de Pato. Qué rechazo. Qué raro que él le encanta, le encanta el vacilón a este. No, me encanta el vacilón, pero las entrevistas como que son poquitas. No, pero aquí está protegido por tres barrios. Yes, yes. Estamos aquí, estamos aquí en familia. Así es. Yes. ¿Alguien puede ir buscando a su compañero Rubén? Tírale, alguien tírele, tírele por ahí. Déjame ver, déjame ver. A ver. Y las chicas, mientras ustedes están buscando, les voy a leer los mensajes. Ajá, aquí se están riendo. Aquí está Juanita, mi alumna linda, que dice, jajaja, evolution, candela pura, puro fuego lo que hay. Llámenlo, dicen, Raymond, my love, qué guapo Ralfi, alma patiávila, tirando besos mi productora estrella por todos lados. Y eso es que estuvo dos, ¿no es cierto, seguro? Rubén, Rubén, Rubén. Ajá. No quieren que se vaya Rubén, no quieren que se vaya Rey. Dicen, no te vayas. Ya le escribí, le tiré por el WhatsApp, le dije, métete y request a join. ¿Cuál es su Instagram? Porque yo no sé cuál es su Instagram. Es Rubén Gómez Cain oficial. No, es officially, no creo que es oficial Rubén Gómez. Pero qué misterio este señor Rubén. Ni ustedes se saben su Instagram. Sí, Rubén. Es que Rubén no, qué raro Rubén, ya antes era el tecnológico y ahora es el menos tecnológico. Déjame ver algo aquí para ver si veo algo. ¿Y tú crees que yo no hacía entrevistas, Rubén, menos? No, ese sí. Aquí para ver, aquí dice, aquí hay uno que dice Pérez San Andrade, que no es, y Emil Carrizo tampoco. Bien, Odebecafans, Ángeles Trujillo, Roser. Vamos a preguntarle a las fans. ¿Ustedes saben cuál es el Instagram oficial de Rubén? Sí, officially Rubén Gómez Cain. ¿Quién escribe? Chinito Love. Ese no es mi Instagram. Chinito Love. Aquí pusieron Chinito, yo, ponen B, yo salgo a todos. Nadie se sabe el Instagram de Rubén. Pero, pero... O sea, Rodelo Agensi, ¿será ese? Ah, no, Rodelo Agensi es mi agencia, porque también nosotros, yo me voy a presentar con Tino Deparchives y Frank. Me presento el 12 de diciembre en el Lunario del Auditorio Nacional, para que vayan todas también. Bueno, hasta que aparezca el señor Rubén, nos quedamos aquí. Empecemos a hablar del convivio. Ajá, Raimo, cuéntame. ¿Qué sorpresas hay para este convivio? No, pero si decimos la sorpresa, ya no es sorpresa. Ok, no digan tanto la sorpresa, pero qué, cómo piensan llegar, dónde se van a encontrar, qué, qué hay, suelten algo. Bueno, obviamente, sí, obviamente vamos a estar, ¿verdad?, conviviendo con los fans, tomándonos fotos, videos, este... Pero va a ser un momento muy especial, porque como decimos, o sea, es nuestra primera actividad oficial, los cuatro juntos. O sea, que no vamos a estar en preproducción, ni escribiendo canciones, ni grabando, sino vamos a estar con los fans cara a cara. Siempre los meetings, pues, que si estoy yo, o estoy con Rubén, o como dice Ralphie, Ralphie con uno o otro, pero los cuatro juntos... No hemos estado. Para nosotros va a ser histórico, ¿no? Y para esas fans va a ser algo súper histórico, nada más el hecho de que estemos los cuatro juntos. Este, sí, vamos a aprovechar el tiempo en México para tomarnos nuestro primer fotoshoot oficial, ¿verdad? Porque siempre estamos como que yo en Puerto Rico, otro en New York, y el otro en... O sea, todos en diferentes estados. O al estar juntos, es algo, ya es un logro estar los cuatro juntos, o vamos a aprovechar el tiempo para tomarnos nuestras primeras fotos juntos oficiales de la banda. Y, este... Y bueno, obviamente, pues, planearemos, ¿verdad? Más producción, pero ese convivio con los fans va a ser súper especial. No se lo pierdan, ¿verdad? Quedan poquitos boletos, poquitos espacios, así que aprovechen porque se van a ir de volada, como dicen los mexicanos. Chicos, chicos, hasta ahora, ¿cuántos temas ya tienen desarrollados para lo que se viene para el 2024? Bueno. Bueno, para el 2024 tenemos ya tres temas grabados nuevos. Nuevas. Y ya estamos planeando... Cuando dicen nuevas, son inéditas. 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 Sí, correcto. Tres temas inéditos ya están grabados, están brutales los temas. Les van a encantar. Y ya estamos empezando a traer la mesa a producción nueva, ¿verdad? Música nueva, porque, pues, esto no para nosotros. Eso es lo que nos mueve a nosotros, es la música. Nos encanta cantar y nos encanta componer y cuatro mentes juntas con diferentes ideas, salen unas ideas espectaculares. No, no, no. Yo muero por escuchar eso porque yo siento que esos temas inéditos van a ser una evolución. Un algo totalmente que va a marcar un antes y un después, y también va a romper un antes y un después en toda esta zona de los reencuentros, ¿no? Porque siempre los reencuentros es... Una revolución de evolución. Exacto. Va a marcar una total diferencia. ¿Por qué? Porque ahí está la evolución, está el desarrollo, está la identidad de este nuevo concepto, de esta unificación, que no llegó solamente para cinco o cuatro presentaciones, sino para quedarse, ¿no? Cuando se unifican y deciden tomar una decisión tan seria como estar y crear, es un mercado que queda abierto por muchos años, ¿no? Con muchísimas posibilidades, de muchísimos shows, porque no es que, ah, no, ya hice siete shows este año y hasta ahí llegamos, chicos, nos separamos. Cada quien por su lado. No, es algo que se puede quedar marcado como evolución y quedarse hasta el resto de sus vidas, ¿no? Como un nicho en el mercado a nivel musical para ustedes cuatro. Y cada quien con su independencia, cada quien con su independencia, ¿no? Sergio con su música, con su banda, Ralphie con 80-20 y Raymond con su música, ¿no? Con lo que está desarrollando polifacéticamente, que me encanta todo lo que hace Raymond últimamente. No, siempre, porque siempre ha estado en una evolución. Sí. Mira, parece que Rubén está listo para entrar. Si quieres, Rey, puedes salir para que haya espacio para que pueda... Ah, pero me puedes informar por qué arroba está Rubén. No, no te preocupes. Cuando Rey salga, Rey aprieta el botón de plus y él te pide entrar. Ok. Ah, está bueno. Está bueno, bueno. Ustedes son una evolución. Va. Entonces, entiendo, entiendo ustedes. Te queremos, Rey. Te queremos, Rey. ¿Me puedo despedir de la fan? Ya. Ey, mis fans, los quiero mucho. Gracias por estar aquí. Recuérdense, en México, el día 2, no se lo pierdan nuestros compañeros del Chilingüe. Vamos a estar allá en México y gracias. Nos vemos. Acuérdate que me invitaste a comer, Raymo. Vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer alita, vamos a comer alita, claro que sí. Este, los quiero mucho a todos. Estamos pasándola tremendo con esta evolución. Gracias, chamo, por la invitación. Chicos, hablamos más tarde. Cuidado. Te queremos, papi. Mucha paz. Descansa. Ok, pues y aquí seguimos el Live Retro Show, hoy histórico, histórico con cuatro alineaciones. Esperadas por toda la fanaticada del público de menudo. Esto siempre se había comentado, se había dicho, pero nunca se había generado como se genera ahora y es un hecho, ¿no? Veamos. Está Diosel, Simar, Enmen Carrizo, Pérez, Liliana, Sonia. No veo cómo conseguir a su compañero Rubén. Sí, este, estábamos con él en el chat, pero es que yo no sé cómo es que él va a aparecer en Instagram. Pregúntale, amigo, pregúntale por qué, a ver, arroba está, si está por su página, si está, no sé. Yo le dije que te solicitaron un request, como hice yo, que te pedí un request. ¿Cómo? A ver. Exacto. Pero, ¿cómo estaría él? ¿Cuál es su página? Nada más, porque yo la puedo buscar. A ver, vamos, deja preguntarle, voy a preguntarle, a ver. Aquí dicen, Evolution, guión bajo, NDO, Friends. No, ¿verdad? Es Mago, Chamo, estás un papacito, gracias por tirarme flores, gracias. Rubén, aquí dicen, Evolución, quién sabe, quién podrá saber. Aquí todos estamos en búsqueda, mientras Sergio y Ralfi están en conexión con su compañero Rubén, pues ustedes sigan escribiendo, porque esto está brutal. Este Live Retreat Show hoy está totalmente diferente, marcando pautas históricas, a más de 284 personas alineadas. ¿Qué noticias me tienes, Sergio? Pues, este, le tiré, le dije, mira, ¿cómo te vas a ver en el perfil? ¿Cuál es el nombre de tu perfil? Voy a decir, oficial Rubén Gómez, vamos a ver. Mira, a ver si hay. Oficial Rubén. Rubén. Gómez con Z, ¿verdad? Sí. No, chicos, no se asoma. Vamos a poner aquí Rubén. Ay, no, sí, está en otro que no es. Ah, sí. Yo creo que para ti es. Yo creo que este sí es. Ahí, 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 ahí. Vi un Rubén conectado. Y estaba en verde. Esperemos. Si no, este, bueno. Hay que darle unas clasescitas de Instagram a Rubén, porque él está quitado. Espérame ver aquí algo, ya va. Y ninguna de las fans. Espírala ahí, oficial, oficial, ahí está, officially Rubén Gómez joint. Ahí está. Viene, viene, viene. Lo vi, lo vi. Si se puede. Oficial. 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 Lo aceptaste. Ajá. Vayan dictándome. En español, por favor. Oficial. Ay, ¿dónde está? Vamos a buscarlo. Officially. Con doble F. Doble L. Y. Rubén Gómez. Officially Rubén Gómez. Oficial Rubén Gómez. Officially con Y al final. Officially con doble F. Officially. Con doble L. Y. Officially Rubén Gómez. Rubén. Sí se puede, sí se puede. Gómez. No, chicos, no sale, bro. O. 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 F. F. I. C. I. A. L. L. Y. Mira, parece que te pidió entrar. Mira a ver si tienes donde. Vamos a ver. Aceptar. Mira a ver si te pidió un request. Tengo a ver. Oficial. Aquí ya. Oh. Yes. Vamos a ver. Por ahí viene. Por ahí viene. Sí. 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 Entonces, brother. Está más. Bájate. Sí. Este show va a ser de dos horas. Oigo. Nos quedan veinte minutos. Veinte minutos nos quedan. ¿Qué pasó Rubén? ¿Cómo está la cosa? Y ahora. Y ahora se quedó congelado. Ahí está. ¿Qué pasó Rubén? All right. Ahora. Saludos Gabriel. Hermanito, por fin nos te vemos. Por fin te encontramos. Ya sabemos cuál es tu arroba. Estuvimos luchando por identificarte. Está peor que Luis Miguel. No te consigues por ninguna parte. Esta es la primera vez. Y tú sabes dónde yo estaba. Yo estaba live. Instagram. En mi propio canal. Todo. Ah, tú estabas en otro lado. O sea. Yo. Y yo. Pues busqué el botón live. Le di el botón live. Ah, que te equivocaste y te metiste en otro rodillo. No, el. El comenzó un live propio. El de. El propio live. En su propia página. Ah, mira. Pero está bueno. Está bueno. Oye Rubén. Una pregunta para ti interesante. ¿Cómo te sientes con este acoplamiento? O con tus tres compañeros. En evolución. ¿Cómo se pronuncia? Bueno. Bueno. En inglés. Evolution. Y en español. Evolution. Evolution. Ok. Con la X. Bueno. Es para marcar la diferencia. Totalmente. Es para marcar. Bueno. Realmente. Es una sensación increíble estar con mis hermanos. Porque. Para mí. Yo tuve medios hermanos creciendo. Y yo compartí más. Con mis hermanos en menudo. Que mis medios hermanos en la vida real. So. Es una extensión de familia. So. Para poder estar. Junto en el escenario. Las veces que he estado en el escenario. Con Ralph y solo. También se sintió increíble. Cuando estuve con Sergio hace poco. En la convivencia de él en México. También. Fue como. Yo lo sentí. Como si no hubiera pasado. Ni. Ni. Cinco años. Y pasaron. ¿Qué? ¿Quince? Es como que entraste en un túnel del tiempo. Te conectaste. Un billabú. Algo ahí. Estuviste ahí. En esa esencia. En esa adrenalina. ¿No? La podemos llamar. Eso es así. No. Y la experiencia. Escuchar. La banda de Sergio. Tú sabes. Roqueando atrás. Y como le dije a las fans. Que. Fue la primera vez. Porque yo fui a. Como special guest. Al show de Sergio. Y tuve mis sueños. De poder cantar. Las canciones de Sergio. Ah. Sí. La verdad. La pasamos brutalmente. En dos de las canciones de Sergio. Igual que las de Ralfi. Con 80. 40. 80. 80. 20. 80. 20. 80. 20. 20. 80. Bueno. Ya con tantos años. Ya no sabemos qué hacer. Oye. Rubén. Para seguir explotando. ¿Cómo te sientes ahora? Para hablar desde este punto. Vamos a darle fuerza a la convivencia. Bien. Vamos a meterle fuego. ¿Cómo te sientes tú? En este reencontrarte. Sé que has tenido otras convivencias. Pero ahora. Al lado de tus compañeros. Una convivencia que va a ser histórica. Este 2 de diciembre. Bien. ¿Qué? 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 Una convivencia histórica. Creo que va a ser irrepetible. Porque estos chicos ya cuando empiecen su show no van a tener que, no se van a parar. Así que yo invito a todas las fans que tengan la posibilidad de, una cosa, Ralf y Sergio, Rubén. ¿Con quién? ¿A quién? ¿A qué número? ¿Por dónde se contactan para poder estar en la convivencia? Rubén, dale. Bueno, yo me imagino que es en el website del Rubén Gómez Official Fan Club de Monterrey. Ahí es donde va a encontrar toda la información, pero también en la página de Evolution. Yo me imagino que está toda la información. Entonces, nuestra página de Evolution de Facebook, de Instagram. ¿Usted sabe tu página de Evolution, Rubén? ¿Ustedes saben cómo llegar al, muchachos, al de Evolution? No, él quiere que tú digas cómo se dice en nuestra página. Faltas tú. Ah, ¿y cómo es que se dice? Ah, exacto. Eso ya está como un trabajo. Bueno, Sergio y yo lo decimos primero y luego vas tú. Dale, Sergio. Ok. Es arroba Evolution Band Official. Ok. Sí. Arroba Evolution Band Official. Yo ya me lo entendí. Evolution Band Official con dos Fs. Con dos Fs. Arroba Evolution Band Official. Eso. Con dos Fs. Con dos Fs. Con dos Fs. Entonces, estamos muy, 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 muy claros. ¿Qué más les puedo preguntar? Bueno, yo les voy a decir a las chavas, ¿verdad? Porque vamos a estar en México. A las chavas que vayan a México, por favor. Mira, cuando vean a Rubén, tengan cuidado con su espalda. No le brinquen encima. Sí. ¿Qué te pasó a la espalda, Rubén? Mira, esas muchachas cuando ven a Rubén se vuelven locas y le brincan encima. Y yo digo, guau, te van a romper la espalda, pero ¿sabes qué? Él aguanta, él aguanta. Él puede con todas. Yo me sorprendo. No se entiende, Sergio. ¿Aguanta o no aguanta? Yo no aguanto. Él sí aguanta. No, yo, bueno, técnicamente, técnicamente, mi espalda no está de como cuando yo tenía 18 años. Vamos a ver. O sea, eso significa que te da la chiripioca. ¿Cómo? ¿La chiripioca? No, la chiripioca del chavo. Es un término del chavo del ocho. ¿Remember el chavo del ocho? A mí me está que sí me da el chimichurri, whatever. A mí me da, claro. Yo tengo otra etapa. Es duro eso. Voltare. Venezuela hay una inyección bien interesante para esos dolores que se llama Voltare. Una inyección antes de la convivencia. Bien. Y cuando vamos a Argentina nos da el chimichurri. ¿Qué chimichurri? Esa es la mejor salsa para el bistec que existe en el mundo. Eso es todo. Para el churraco. Para el churraco. Mira, aquí siempre en Live Retro Show hay sorpresas. Yo quiero que ustedes tiren una sorpresa. A ver cuál de los tres va a hacer ruenca inocentemente. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo se aproxima ese concierto con esa unificación de arreglos, de esa multiband, esa banda versátil que van a tener ustedes con todas estas conexiones musicales independientes de cada uno de ustedes para hacer un solo concepto que se llama Evolución? ¿Para cuándo se asoma el 2024? ¿Para el primer trimestre? Si no quieren decir fecha, ya que hace seis meses después del 2024, ¿dónde está esa aproximación? Yo creo que en el primer trimestre va a caer algo, definitivamente, porque ahora mismo se están negociando tres plazas. Se está negociando algo para Filipinas, se está negociando algo para México y algo para Puerto Rico. ¿Cuál de los tres va a caer primero? ¿En qué orden? ¿En qué fecha? Y ahí porque Venezuela, porque Venezuela últimamente está haciendo muchísimas cosas. No, nosotros, Venezuela, Brasil, Argentina, son países que siempre están en nuestros corazones porque siempre nos han dado tanto amor, tanto cariño. Venezuela ha sido como nuestra segunda casa. Hicimos hasta una novela en Argentina cuando chamaquitos. Sí, son países que queremos llegar definitivamente. Pero ahora mismo sobre la mesa están esas tres plazas y ellos están negociando con nuestro manager. A ver, lo de México se ve bien, se ve bien impresionante. Ojalá que se dé lo que se está proponiendo, ¿verdad? Yo, ¿qué te digo? Que sé, que sé, que lo sé, que aquí va a pasar algo. Así que cuidadito. Sí, ojalá que se lo dé bien, bien bueno. Tenemos de la gente que está conectada, que tenemos más de 4.000 espectadores, tenemos 300 personas que están chateando, que están en vivo viéndolos. Eso no es fácil. Cuando se hace un live y se empiezan a conectar tantas personas y que están presentes, que lo quieren ver. Y fíjate que la promoción la empezamos a partir del día miércoles, no es que le dimos toda la semana. Fue una promoción corta, todo, pero aquí están presentes muchísimas personas, muchísimos seguidores y muchísimas personas de aquí de México que se van a animar a estar en esta convivencia tan especial que ustedes van a dar, histórica. Sí, definitivamente. Estamos trabajando fuertemente. Lo que sí es que queremos tener algo nuevo, ¿verdad? Para poder presentarles, como dijimos, ya tenemos tres canciones grabadas y seguimos escribiendo nueva música. Ya pronto vamos a empezar a grabar cosas nuevas también, aparte de esas tres. Cuando lleguen esos shows, esos conciertos, tenerles algo que ustedes ya hayan escuchado, que se sientan familiarizados, que les guste y que podamos celebrar cosas nuevas y, obviamente, recordar eso, que los que quieran, entren a nuestra página, como dijimos, arroba Evolution Beneficial y pongan las canciones que ustedes quieren que nosotros cantemos de aquella época. Vayan haciendo el listado. Si quieres que vayamos a tu ciudad, escríbelo. Dicen, mira, nos queremos ver acá, en mi ciudad, tal ciudad. Interactúen con nosotros, que vamos a estar bien pendientes de toda esa información. Una buena sorpresa es que Sergio salió con una idea de grabar la canción en inglés, Sons of Rock, en español, que nunca se hizo. Así que, si Dios quiere, de aquí para... Eso también es histórico. Exacto. Para enero, febrero, yo creo que ya vamos a tener una canción para que las fans escuchen Los Hijos del Rock, en español. Muy bien. ¡Qué emoción! Muy bien. Oye, una cosa, una sorpresa. Nos quedan ocho minutos. ¿Se atreven a susurrar una canción? ¿A poder cantar una melodía o algo para darle un regalo a toda esta fanaticada tan hermosa que está aquí conectada? Bueno, yo puedo cantar un pedacito, lo que pasa es que como... Hay delay, pero yo te canto un pedazo de la mía y los demás, pues, dale. A ver si me acuerdo de la letra, Checho. Ok. Dale, Checho, dale, tú abre. Andan por todos lados y de par en par, cada día suman más, son almas con futuro, aliados de la paz. Una plaga popular, no les asusta el desempleo, ni la... Bomba, bomba. Bomba, bomba. ¡Ya se me fue! ¡Todo bien, señor! ¡Qué emoción! ¡Ja, ja, ja! ¡¿Los últimos héroes serán los enamorados, los últimos héroes serán los enamorados, Siempre quise cantar esa Porque yo no estaba en el disco Esa puede ser una para La lista de canciones Sí, lo bueno es que menudo En nuestra época Yo sé que el reencuentro estuvo Ha estado por muchos años Y ellos cantaron todos Los temas de su época Pero nuestra época Tiene muchos temazos Que todavía no se han escuchado en vivo Desde Los Hijos del Rock Sons of Rock No solo eso Pero desde el 85 Realmente tenemos canciones como Amor Primero Y muchas sorpresas más Estamos No les queremos arruinar la sorpresa Pero vamos a decir desde el 85 Hasta el 90 Y con lo que se viene Y con lo que se viene Que es evolución Bueno chicos A despedirse cada uno Gracias nuevamente hermanito Sabes que te queremos un buen Te admiramos Porque nosotros también ¿Verdad? Crecimos viendo a los chamos Los chamos también Fue un grupo icónico ¿Verdad? Y gracias nuevamente Nos honra que nos abra las puertas Para saludar a nuestro público Y poder llegar a la gente Y a todos los que nos están viendo México para allá vamos Así que el que quiera montarse un avión Y vernos allá Allá vamos a estar Vamos a estar vacilando Pasándola súper bien Y va a ser histórico Porque cada vez que nos juntamos Es algo súper especial Y bueno Los invitamos a todos No se lo pierdan Gracias chamo Nuevamente Siempre También yo quisiera El live retro show Para ustedes Claro Yo quisiera despedirme De toda la gente Gracias a Mari Carmen Y a todas las chicas Del Team Efecto Ralfi Un saludo rápido A mis amigas de Nueva York Rita Sarah Silvia También saludos a Gianni García Gracias por organizar Este evento para nosotros Saludos a todas las personas Que nos han organizado eventos En el pasado también Gracias a Vero y Ana Y a toda la gente Que queremos mucho Nos estamos viendo en México El segundo de diciembre El dos de diciembre No se lo pierdan La Ciudad de México Rubén Estoy aquí despidiéndome Quería decir que Respeto mucho a los chamos Ustedes son nuestros hermanos En la música Estuvimos viviendo Esos momentos especiales Y tú sabes muy bien Esa sensación que se siente De estar en un grupo Con otros hermanos Y las fans Entonces tú eres parte De nuestra historia También Este Quiero darle las gracias Al fan club de Perú Acabo de llegar de Perú De hacer una convivencia allá Que llegaron Fans de Chile De Brasil De Puerto Rico A mi fan club oficial De Puerto Rico Y el de Monterrey Los quiero a todos Muchas gracias Por esta invitación Gabriel Se te quiere Gracias a ustedes De verdad Mira Lo mejor que les puedo decir Es que yo siento En mi corazón Que esta invitación Es algo esperado Es algo que va a marcar Un antes y un después Ok Gracias Mira Un último saludo También a nuestra En nuestra familia De Brasil Sergio y yo Vamos a estar allá En Brasil El 14 de abril Así que toda la gente De Brasil Les quiero mucho A la organizadora Todo el equipo De la organizadora Rosy Y todo el mundo Gracias Gracias chicos Gracias a todas Las fans Que se conectaron Como les dije Más de 300 Personas conectadas No hablemos De espectadores Casi más de 5000 Muchas bendiciones Y a aquellas personas Que nos están escuchando Entonces No se pierdan Este 2 de diciembre Un encuentro histórico Ok Bendiciones para los 3 Los quiero infinito Y vamos por más Se les quiere Muchachos Muchachos Se les quiere Chao Gabriel Gracias por todo Siempre es la hora Hermano Bye Y Rey Gracias también a Rimo Bye